Hola, hoy les voy a presentar mi grúa hidráulica mecánica y eléctrica. Lo primero que tenemos que saber es que es una grúa. Una grúa es una máquina que sirve para elevar objetos y distribuirlos en un espacio. Como ya les dije, esta grúa es hidráulica y funciona con tecnología durable, que es tecnología a base de fluidos. En ella se aplica el principio de pascada, y como ya les había mencionado en mi anterior video del elevador hidráulico, del cual el link pueden encontrar en la descripción de este video, este principio explica que, a nivel de presión en un fluido, la presión se distribuye igualmente por todas las partes del fluido. y un fluido, el es cualquier material que se pueda adaptar a la forma del envase que lo mantiene. Yo construí esta grúa con jeringas, mangueras, legos, motor y engranaje, un bien de lego, madera, una plancha, metal, y por supuesto un fluido, que en este caso es el agua. Ahora les voy a indicar el complemento. Al yo hice presión en el émbolo de esta jeringa, la presión se distribuye igualmente por todas las partes del fluido, el agua, llega hasta esta jeringa y produce que el émbolo de esa jeringa se desplaza en el sentido contrario al que yo hice presión en esta. En este caso, yo jalo esta para que se cierre y está conectada la pinza, por lo tanto genera esos movimientos de la pinza, de apertura y de cerrar. Igual, si quiero abrir la pinza, yo hago presión en el émbolo de esta jeringa, la presión se distribuye igualmente por todas las partes del fluido, la presión llega hasta el émbolo de esta jeringa y produce el movimiento de apertura. Igual pasa con esta otra jeringa, este otro sistema de jeringa, aquí atrás también es jeringa. Estas dos producen el movimiento de bajar y de subir el brazo de la grúa. Bien, al yo presionar esta jeringa, el émbolo de la otra se desplaza en el sentido contrario, está conectado al brazo de la grúa y por lo tanto baja. Igual, si quiero subir el brazo de la grúa, jalo. También añadí un puerto de conexión USB, el puerto está conectado a una computadora que le manda órdenes a través de un programa llamado Scratch. Bien, con este programa yo voy a controlar el movimiento del motor. Y el programa Scratch me sirve para controlar los movimientos de motores y bien, entre otras cosas. El primer bloque me da la dirección del motor. En este caso, está programado en reversa. Eso quiere decir que cuando yo leje la onda, el motor se va a desplazar a un lado, pero al llegarle otra vez la onda, el motor va a irse hacia el otro lado. El siguiente bloque dice el poder del motor, que es la potencia con la que va a funcionar el motor. Y por último, el último bloque, es la duración por la que va a funcionar el motor. Bien, ahora les voy a hacer una demostración del movimiento del motor. Al yo encender, va hacia un lado. Y aquí, como no tengo programado en reversa, se viene hacia el otro lado, como ya les había explicado. Ahora, les explicaré la ruga completa, el funcionamiento completo de la ruga. Agarrando este pequeño borrador. Lo primero que hago es llevar la ruga hacia el borrador. Luego, la bajo, cierro la pinza, subo el brazo, y me voy a subir la pierna. Aquí puedo volver a bajar. Dejo el objeto, subo, y, bueno, puedo volverla a dejar en una reposición donde no esté el objeto. Esto es todo lo que les quería mostrar. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Gracias. Gracias.